Chico, Lucho Monti, ¿por dónde anda? ¿Por allá? Bueno, éxito en Buenos Aires, se portan bien, ¿sí? Ah, acá está Lucho Monti, no te había visto. Luchito querido. Bueno, buen día. Cámara de Canal 2 de Carlos Paz. Bajate el barbijo, mantenemos la distancia social. Bueno, bienvenido al equipo Monti Motorsport en Villa Carlos Paz. Muy contento de presentar el auto nuevo de Manu Urcera. Y, bueno, mucha expectativa después de unos cinco meses de receso. Que fue bravo, ¿no? Igualmente fue de mucho trabajo para nosotros. Pero, bueno, es bravo para el automovilismo, para muchas familias. Muchas familias de Carlos Paz que se ganan la vida con el automovilismo. Así que, bueno, contento porque estamos volviendo. No solo los que están acá bajo tu techo, sino... No, tal cual. Carlos Paz es tremendamente tuerca. Hay muchos equipos de rally, de moto, de autos de pista, de karting, de cross country. Y, bueno, hay muchas, realmente muchas familias. No solo que están directamente con el automovilismo, sino torneros, metalúrgicas. Un montón de servicios alrededor de catering, de imagen. Que, bueno, hacen que el automovilismo sea grande y especialmente que Carlos Paz en la zona sea un referente para el automovilismo nacional. Así que, bueno. Contale a la gente dónde está ubicado el taller. Ahora, bueno, nuestro taller está en Paraguay 1428. No, 1248. Somos nuevos en el domicilio. Acá del amigo Víctor Rosso. Al lado del bar más lindo de Carlos Paz. Al lado del bar Héroes de Víctor Rosso, de la familia Rosso. Y, bueno, nada, muy contentos. Agradecidos por la visita. Así que los invitamos al bar. Y, bueno, que nos sigan el fin de semana. Eso te iba a decir. ¿Qué tenemos el fin de semana? Este fin de semana vamos a estar en Buenos Aires. Va a ser la primer carrera del campeonato de Super TC2000. Y vamos a estar junto a Manu Urcera. Así que, bueno, espero mucho. Pilotazo. Pilotazo, por suerte. Y, bueno, tenemos un auto que es una belleza. Así que, nada, espero poder tener, que podamos tener buenos resultados. Y, bueno, traerlo para Carlos Paz. Gracias, Lucho. A dejar bien alto, no solo la bandera de Carlos Paz. Si no nombrás tu pueblo, te van a matar. A Cebal, por supuesto, por supuesto. A Cebal siempre está presente. Así que, bueno, espero podamos andar rápido. Ganarle a los vecinos y a los que están allá en Buenos Aires. Muy bien. Ahí estamos mostrando un poquito, no se puede mucho, del Chevrolet del equipo de Lucho Monti.